Muy buenas a todos gente que tal como estáis, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Anónimo y hoy os traigo una nueva guía del Trayhard Estabais muchos pidiendo ya por los comentarios, mandándome mensajes por Twitter para que subiera el segundo episodio de la guía del Trayhard La verdad es que es una serie que os gustó muchísimo y por eso hoy os traigo el segundo episodio Los nuevos, los que no sabéis lo que va a esta serie, esta serie para mejorar en Call of Duty es una serie de consejos en Call of Duty que yo os doy Para que mejoréis, para que aprendáis y para que los aprovechéis para sacaros vuestras partidas Antes que nada también deciros que me gustaría que esta serie tuviese muchísimo apoyo ya que es una serie que no hago mucho Es totalmente para vosotros y realmente a mi pues no me llamaría a hacerla si no fuera para ayudaros a vosotros Si no fuera para daros consejos y tal, así que me gustaría que la apoyarais al máximo, que pase de los 300 likes porque esta serie se lo merece Y de verdad que está muy pero que muy top Y también deciros que vais a tener el primer episodio de esta serie para los nuevos, a los que no la hayáis visto La tenéis en la sección de la descripción Bueno chicos, y hoy estamos en el segundo episodio de esta serie como ya os he dicho anteriormente Y hoy vamos a tratar la sensibilidad y la precisión o el line, como prefiráis llamarlo Tengo que deciros que ambos conceptos van juntos No puedes explicar la precisión sin explicar lo que es la sensibilidad Y no puedes explicar la sensibilidad sin entender lo que es la precisión y para que te vale la sensibilidad La sensibilidad es lo que hace que tu cámara se mueva más rápido, más despacio cuando te mueves y cuando apuntas desde la cadera Vale chicos, así que eso es muy importante para digamos hacer nuestras bajas Asegurarlos uno contra uno, por eso vais a tener un uno contra uno de fondo que juegue contra un colega Para que tengáis más o menos lo que veáis lo que es la precisión, lo que significa tener una precisión y tal Y yo creo que están muy pero que muy bien, aparte de que le hago unas fielitas con el fallo que te elita Y bueno chicos, lo he dicho, la sensibilidad es como ya os digo lo que hace que tu manera de apuntar Y tu moverte más que nada desde la cadera y que te va a hacer dar los turnos, darte la vuelta más rápido, más despacio Etc, etc y te va a ayudar muchísimo a lo que es tu precisión con el arma, vale La precisión es las balas, las menos balas que puedes dar a los enemigos Es decir, cuanta más precisión tienes, menos balas te harán falta para matar a cada enemigo porque fallarás menos balas Estos conceptos, como ya os digo, van juntos y no pueden ir nunca por separado porque la verdad es que Uno no puede existir sin el otro, porque la sensibilidad es lo que hace que tengas más o menos precisión Bueno chicos, yo uso Y bueno chicos, ahora vamos a introducir un vídeo, vale, un pequeño mini vídeo aquí dentro del vídeo En los que voy a explicaros que es la precisión, cuáles son las mejores y por qué Bueno chicos, y aquí estamos jugando contra vos para que veáis cuál es la sensibilidad que uso yo Los he puesto en recluta porque creo que no hace falta ponerlos más difíciles Para enseñaros lo que es la sensibilidad vamos a opciones A... donde está, controles Y aquí tenemos la sensibilidad Que te vemos que en este juego nos da dos opciones La sensibilidad de vista horizontal y la sensibilidad de vista vertical La sensibilidad de vista horizontal es para los movimientos de izquierda a derecha Que la tengo en 4, que está bastante bien, da muchísima precisión Y no pierdes tanta movilidad como con una sensibilidad más baja Y la sensibilidad de vista vertical, que es la de arriba hacia abajo Sí que la pongo un poquito más alta, un punto más Porque en este juego la gente salta mucho hacia arriba Y entonces es muy útil usar un poquito más alta la sensibilidad De este tipo de mira, ¿no? De vista vertical Ahora como vais a ver, voy a ver Como veis, hay mucha precisión en lo que es esta Digamos, esta sensibilidad que yo uso Porque de verdad, es la que básicamente más usa la gente Más usa la gente de competitivo Y la verdad es que se nota porque te da tiempo a darte la vuelta en muchas ocasiones Pero no fallas tantas balas como con una sensibilidad más alta Como veis, el rango de balas que fallo es muy pequeño Y bueno, ahora vamos a probar lo que sería otra sensibilidad Me la voy a cambiar, me la voy a poner por ejemplo En descabellada, vamos a exagerarlo al máximo Y vais a ver como, sí, me doy la vuelta súper rápido Pero a la vez es muy difícil apuntar a la gente, ¿no? Esto es claramente, mirad, es que sería casi imposible matar a la gente Hay gente a la que se le da muy bien, digamos, lo que es este tipo de sensibilidades Pero la verdad es que no os la recomiendo para nada Y que decís, es que es descabellado, es muy alta, tal Vamos a probar con una sensibilidad que es alta Que no es muy alta, pero sí que es alta Vais a ver como, sí que es verdad que me doy mucho más rápido la vuelta Y podría ser que para los turnos sería muy bueno esta sensibilidad Pero como veis fallo muchísimas más balas de lo que fallo con la sensibilidad 4 o 5 Que son sensibilidad media, que como ya os digo Es la que usa la gente de competitivo ¿Veis? Me cuesta muchísimo más dar las balas Pero sí que es verdad que al darse la vuelta te la das muchísimo más rápido Y vamos a ir justo al otro extremo Que digamos que es la sensibilidad más baja Y vamos a ponernosla al 2, ¿vale? Porque está en baja, en muy baja pues es ya mucho más cebao Pero bueno, en la baja veis como me doy la vuelta muchísimo más despacio Me sería muy difícil hacer un turno Pero ahora de apuntar y disparar Sí que tengo muchísima más precisión con el arma Al ser una sensibilidad tan baja Veis que es muy difícil fallar balas con esa sensibilidad A menos de que se muevan los enemigos muy rápido Y en este caso creo que no llevo la pulata en la manual Por eso no puedo apuntar tan bien como me gustaría Pero veis que fallar balas fallo muy poquitas Aunque sí que es verdad que como veis Pues para darte la vuelta y esas cosas Pues esa sensibilidad va bastante peor Bueno chicos, ya habiéndonos explicado lo que es el concepto de la sensibilidad Cuál es la mejor y si todo Yo creo que lo único que me queda por decir es que hay productos en el mercado Que te ayudan a tener más precisión Aparte de tener una buena sensibilidad Hay productos que te hacen ganar precisión Como son los Control Freaks, ¿vale? Y yo no tengo Control Free A mí Control Free no me paga No tengo sponsor como Control Freak Aunque podría pedirlo Pero no lo pido porque simplemente por vagueza Y porque, no sé No me ha llamado la atención pedirlo Y no los he pedido Pero que sí que podría pedirlos Y podría tener subido al canal Las recomendables y tal Pero no, yo no los he probado No puedo decir de las ciencias ciertas Si valen mucho o no Pero tengo amigos que sí que lo han probado Y que sí que dicen que se nota bastante Lo que hay ganas de precisión Al usar los Control Freak Al tener el joystick de la derecha Porque el de la izquierda no vale para nada Más alto Y bueno chicos, esto ha sido todo Espero que os haya gustado esta guía del Tryhard Espero que os haya gustado Que os hayan molado los consejos Que os doy para mejorar en Call of Duty Nos vemos en siguientes días Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!